Es que no nos dejaron ponernos en las otras inglesias y así nos andábamos de un lado para un otro porque los inspectores decían no, no se pongan aquí, pues hoy es domingo de Ramos y es el único día que venimos y pues ahí anduvimos ranchando uno que otro y a veces la gente no quiere y así. ¿De cuál y de cuál iglesia estuvieron? ¿De dónde les dijeron que no? Sí, ahí en La Manculada y pues aquí es el único lugar donde nos dejaron. Nos platicaban allá del otro lado que ha habido mucho regateo, que todavía la gente no entiende que no hay que regatear, sino que pagar lo justo. Sí, porque compramos y todavía le arriesgamos a salir así con la pandemia y todavía dicen no, está muy caro o así. Una palma como esta que tienes ahorita aquí, ¿cuánto vale? Esta por lo regular vale 30 pesos, pero no lo están pagando, dicen 10, 15 y pues ya sí. O sea, la gente paga lo que quiere. Sí, no, pues respeta el precio y pues también lo vendemos para no tenerlo así o no llevarlo así. ¿Cuánto tiempo se tardan, digamos, en hacer esa que está muy decorada? Esa, como una hora cada pieza. ¿Y los precios tienen nada más como esta de 30, de 20 o de cuántos son los precios? De 30, 20, 40, 50, depende del trabajo, pues. Oiga, ¿y antes usted ya había venido aquí otros años? Sí. ¿Y cómo ha cambiado ahora con esto con lo de la pandemia? ¿Si es mucha la gente que ha dejado de venir? Sí, porque ya pues casi no hay gente ni en las calles, ni para ranchar. ¿De dónde vienen ustedes? De Arantepacua. ¿Y fueron a algunas de los demás templos o nada más llegaron aquí a la Inmaculada? Fuimos a los demás templos, pero no había gente, pues, no, casi no hay gente. ¿Y los inspectores venían con la policía y no los dejaban quedarse o qué les decían? No, nada más los inspectores, pues, pero no querían, pues, que estuviera gente aglomerada, así mucha gente. ¿La chiquita, cómo la dama? ¿Pero ustedes tienen que trabajar? ¿Es necesidad? Es una necesidad, pues, y es una vez al año. Gracias, donita.